La Asociación First Aired Airborne Cataluña Cuando Laureano me invitó a participar en el proyecto 1533 kilómetros hasta casa, los héroes de Milamar, pues no lo dio ni un solo instante. He trabajado con Laureano en diferentes proyectos que hemos hecho, como Calentán, Bastoy, Noma Javich, en el ámbito de la recreación histórica. Y al presentarme a este proyecto dije que era un proyecto súper interesante, desconocido para todo el público, incluso para mí, aunque yo estudio historia. Pero yo creo que los héroes son esos grandes olvidados y creo que con este proyecto los honramos. Y si podemos hacer llegar su historia al público, creo que es un éxito y merece la pena todo esfuerzo. El hecho de ser la portada de este proyecto, tanto del libro como del documental, es una cosa que al principio me abrumaba mucho porque digo, me van a ver en todos sitios, voy a ser la imagen del proyecto. Y es una responsabilidad muy grande que Laureano me ha otorgado. Es una cosa que me llena de orgullo y querer acercar a todo el mundo. Y que sea mi rostro el encargado de... que sea la primera impresión, el primer impacto con la gente, que sea mi rostro, es algo que nunca había imaginado. Gracias por ver el video.